Y bueno amigos de Linterna Informativa nos encontramos aquí con Coe, vocalista de Camilo VII. Un saludo Coe, estamos junto con la chica música Paola. Coe, platícanos, ¿cómo inició? Creo que es la pregunta que todos te hacen, ¿cómo inició este proyecto? Tú estuviste en el Vive Latino, lo abriste en el escenario Rock Campeonato, ¿cuál fue tu sensación? Pues el proyecto lleva más o menos como un año, y pues surgió prácticamente de la necesidad personal y de Eric, que es el guitarrista, porque siempre hemos estado como juntos en proyectos, pues de hacer música diferente, de hacer texturas diferentes, porque ya teníamos proyectos anteriores y necesitábamos como que un cambio, una evolución musical, personal y espiritual y de todo tipo, entonces comenzamos a hacer maquetas. Yo tenía en mente algo como un poquito más acústico, más como folk, pero pues fue evolucionando bastante rápido y pues teníamos una banda desde hace como 10 años o 15 con la que empezamos a tocar desde morritos en bares y todo, y nos separamos con el tiempo y ahorita pues somos la alineación de Camilo VII prácticamente, entonces le enseñé a mis amigos como las maquetas y demás que estábamos haciendo, y pues les agradó bastante la idea, más que nada como de crear otras cosas como de juntarnos y de hacer música otra vez, entonces pues ya surgió esto que le llamamos Camilo VII, pues el nombre me adelanto de una vez, fue como una broma así de que, yo tocaba antes con un amigo que se llama François Peglo, que es de Londres y venía a México a hacer sus giras y pues yo le ayudaba a tocar la lira y a hacer coros y fue en ese proceso en el que ya no tenía banda ni nada, entonces me dijo ¿por qué no haces música como Camilo VI? y le dije y me pongo Camilo VII y ya, ese fue como el motivo y como un pretexto de hacerlo, y en cuanto al Vive Latino, pues también fue como una noticia inesperada y como todo lo que ha pasado en este proyecto a lo largo, pues prácticamente de un año ya que llevamos y todo ha sido muy como sorpresivo e inesperado, ¿no? Entonces pues igual así la noticia de que íbamos a abrir el escenario recampeonato fue un poquito, pues no sé, me dio un poquito de miedo o nervios porque dije bueno, viernes a la una y media, pues casi prácticamente nadie está afuera, ¿no? Están en la escuela o algo, pero pues lo chido fue que la gente, los que siguen a Camilo, pues sí estuvieron ahí presentes y se llenó y nos la pasamos muy padre y la gente cantaba y bailaba, entonces fue una experiencia muy padre y pues nunca la vamos a olvidar, ¿no? En un año que lleva el proyecto ya han hecho bastantes cosas, ¿no? Han compartido escenario con Denver, incluso con Kings of Lion, el Vive Latino, ¿se esperaban todo esto? Pues no, para nada, te digo, todo ha sido como muy sorpresivo y como muy inesperado, o sea, todo lo de Kings of Lion fue un regalo prácticamente muy padre porque ese día fue mi cumpleaños, entonces fue la noticia y fue abrir la Kings of Lion y fue la primera vez que salimos fuera de la ciudad a tocar a Guadalajara, entonces pues no sé, han sido como muchas cosas, aprendí en otros proyectos que no se puede vivir esperando que pasen las cosas, ¿no? Simplemente pues hacerlas y todo lo que venga pues es bien recibido y si no, pues también, ¿no? Hay que seguir trabajando para que sucedan las cosas. Futuro, ¿qué es lo que ustedes están planeando? Y también te quería preguntar, ¿ustedes tienen así algún referente, algún estilo que los haya llamado también a hacer sus canciones? Pues proyectos a corto plazo pues es la grabación del nuevo sencillo que se llama Amanecer, lo está produciendo un amigo muy cercano a nosotros que se llama Diego que es, bueno, era vocalista de Bengala y nos está ayudando a la producción y pues nada, estamos ahorita grabando, de hecho mañana o ano el viernes me toca grabar a mí bajos y voces y todo, entonces pues ya está como un poquito más avanzado y grabar el videoclip y sacar como el video y la rola juntas, ¿no? O sea, vamos a hacer eso como para que nos dé vida y por ahí de mayo, finales de mayo creo, vamos a entrar a grabar ya el nuevo EP con Christian otra vez, nos va a producir Christian Yang que es vocalista de Reino que siempre ha estado ahí con nosotros desde Lady Lane, desde mis bandas pasadas, ¿no? O sea, somos, te digo, o sea, más que como pues pagarle a alguien por hacerte tus cosas, somos como amigos y como nos ayudamos entre todos y creo que esa ideología debería de existir en todos lados, ¿no? Porque pues tú sabes, es más fácil romper una vara que diez, ¿no? Entonces si juntas diez pues es imposible, entonces pues así es, si nos juntamos más, más mentes, más cabezas pues sale algo más sólido y padre, que creo que de eso se trata, ¿no? Como de darle algo a la gente con sustancia y con mensajes que pues que valgan la pena, no nada más hacer música por así. Creo yo que tenemos como una mezcla de muchas cosas, como de muchas, de muchos matices, ¿no? Queríamos manejar mucho, de pronto es muy melancólico, de pronto es muy rocker, de pronto es muy electrónico, de pronto es como muy carnavalesco, de pronto es como muy, o sea, es como una marea de emociones y de melodías y cosas, ¿no? Que creemos que también está padre, porque en vivo también se siente eso, ¿no? Como de pronto estás como, te metes en esa melancolía y de pronto ya estás bailando y de pronto estás rockeando y de pronto estás como, es como una marea de cosas, padres, emociones, entonces, pero pues no sé, no sé cómo definirlo realmente, yo lo definiría como rock, pop, electrónico o latino o algo así, espacial. Bueno amigos de Linterna, estuvimos aquí con Cohen, vocalista de Camilo VII, fue un gusto estar contigo, en verdad, lo que nos compartiste, fue increíble este concepto que estás manejando, en verdad, te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos que vengan y recuerdan amigos, pues, este, sigan a Camilo VII en sus redes sociales y algo que quieras agregar. Pues las redes sociales que es Camilo VII.com, ahí están todas las, pues los links de Facebook, de Twitter y pueden descargar el EP gratis, es otra de las cosas que también como que es importante para nosotros que regalamos lo que hacemos, ¿no? O sea, no estamos lucrando con nada, simplemente queremos que llegue a ustedes el mensaje y el concepto que manejamos y pues eso, ¿no? Un saludo a todos y muchísimas gracias por, pues, venir hasta acá y por su tiempo y, pues, en la noche nos vemos. Saludos.